Hola, me llamo Federico Ramos, soy del Instituto IES Andrés Benítez. Hemos querido hacer un estudio sobre lo que es la contaminación lumínica en Jerez. Y para ello lo que hemos hecho es irnos por la noche a nuestras casas y comparar el cielo que veíamos. Hemos hecho observaciones del cielo, comparando las estrellas que veíamos con las magnitudes que se ven en los cuadritos. Después, esas observaciones que hemos hecho las hemos subido a esta web que se llama Global Night, que es un proyecto internacional con el que colaboramos. Después, hemos hecho un mapa de Jerez que separamos en 16 sectores y cada uno de los que estamos en el grupo nos paseamos por esos sectores haciéndole fotografías a todos los tipos de focos de contaminación que hay, como son lámparas redondas que iluminan hacia el cielo o lugares en los que hay demasiada luz, como el Chapin. Después que hemos hecho una maqueta, entonces lo anotábamos y lo asobiamos a Global Night, que es una web con la que colaboramos, es un proyecto internacional. También hemos hecho una maqueta en la que mostramos los dos tipos de falolas que hay en Jerez, en la mayoría de las calles, las que contaminan y las que no. Hemos hecho otro pequeño trabajo al que hemos llamado Arte bajo las estrellas, en la que mostramos diferentes obras artísticas hechas hace una cantidad relativa de años. Lo que tienen estas obras es que ahora mismo en nuestra época es posible que los artistas no las pudieran haber hecho, puesto que el cielo está muy contaminado lumínicamente y no habrían podido ver el cielo como lo vieron en su momento. ¡Gracias!